El sacrificio que hizo el equipo, rescatar el juego, se nos complicó al principio, o nos complicamos nosotros mismos, pero lo importante es que recapacitamos y montamos un orden defensivo y ofensivo, y la verdad que nos dio rellitos para sacar el objetivo. Pero la pasión fue clave, porque ese equipo prácticamente se tiró atrás. Siempre, siempre, la verdad que se sabe que en Max, si hacen un gol, se sabe que van a venir a echarse atrás, pero lo importante es que el equipo no se desesperó, sigo luchando los 90 minutos, o los 95 minutos, y sacamos la remontada, la verdad, es importante. Leo, me gustaría conocer su punto de vista sobre el primer gol de Guadalupe, porque nos quedamos todos sorprendidos, parecería que el aire te toca la bola, y si el partido no hubiera sido favorable para ustedes... Ustedes ven la repetición, uno no puede decir nada, ustedes ven la repetición. Al árbitro le pita, eso es regla nueva, si al árbitro toca el balón, tiene que pararla indiferentemente de donde sea, inmediatamente, y tras eso está en offside el que recibe el balón, pero uno no puede decir nada. Las repeticiones hablan y ya lo interno tienen que arreglar. Leo, complicada la salida del camino, Agua Pines. Sí, la verdad que es una cancha difícil, un equipo que está pasando un buen momento, pero lo importante es que nosotros vayamos con la mentalidad clara de las cosas que tenemos que hacer. Leo, ¿qué mensajes se dan ustedes mismos con una remontada de estos, de darle vuelta al marcador de esa manera? La verdad que nos motiva y también nos preocupa, porque nosotros sabemos que nosotros fuimos los que empezamos mal el partido, nos desordenamos, y lo importante es que, como te dije, nos reordenamos y sacamos el resultado, que es lo importante. La verdad que le llega mucho rojo y negro, también eso va a pesar ahí en el sexto ya. Sí, sí, lo importante es que nosotros hagamos el trabajo bien, la verdad que el apoyo también cuenta, es un punto a favor para nosotros, y nosotros tenemos que trabajar al 100% el partido. Por ahí, Leo.